y siempre por el camino ah, sí, sí, sí sí, pero yo iba a mi caballo porque para que estuviéramos todos juntos que no hubo unos más para allá, más para acá una buena noche en estos casos lo de meterte en el tren solo tienes que verte esperar un poco no sé si te amatimos nosotros, te lo tiro yo fui yo, un tiro limpio avísalo voy dentro del tren y dije cúbreme el caso está que claro, el caso es que me lo dijo a mí si él entró, tenía que me entró tú también no, 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 pero es que el caso está el caso está que me dijo voy a intentar entrar, cúbreme y digo ok, y entonces yo iba por las vías cuando al segundo lo que pasó fue lo siguiente yo iba por las vías él se fue por la derecha le perdí de vista y de repente me encuentro a uno de de los malos agachados justamente donde donde tomas literalmente cinco segundos después estuvo y dije ya está fui apuntando poco a poco fui apuntando poco a poco y cuando disparo al malo tomas hace la de la de la rana y entonces en lo que en lo que hace la rana pues el tiro que iba a la cabeza del del malo pues fue a tomas me ha pasado me ha pasado me ha pasado por el hombro me ha dejado me ha hecho un tiro y dije vale pues en cuanto esté asegurado el último y tomas esté ahí voy yo porque saltaron los dos eso era una masacre en nuestras contra y yo dije me cubre entro e intento hacer algo de que claro yo lo único que me vuelve es eso es entrar me muevo un poco para que no me parase los otros y todo enero es que es que de repente hizo la literalmente para que te hagas la idea que por cierto vámonos del camino claro el problema fue ese que de repente veo veo una camisa blanca y digo creo que ese no ese justamente creo que no era y no sé yo a veces veo que mi caballo me lo dieron botado de nacimiento no no pero escúchame que en general yo tampoco he tenido ningún problema yo si hubiese querido también hubiese adelantado al tren solo que era más seguro estar justo detrás hombre claro yo es que a ver cuando me iba a saltar pues un poco más y a lo mejor acabo a joder es un poco peligroso yo yo en general estaba tanteando el ambiente para ver que hacían y habían dos al fondo y uno que creo que estaba todo el rato junto al maquinista imagino que mira el maquinista en el muelle ahí va vaya vaya justo bueno pues eso que dio la casualidad y por desgracia pues ha pasado ¿sabes? simplemente para la próxima que esto a lo mejor aprovecho en algún momento y lo hablo con la Marshall los entrenamientos que debería implementar en lo personal sería en este tipo de casos también ya que hemos conocido al maquinista podríamos pillarle una tarde si hace falta se le paga tampoco pruebas y simplemente para su seguridad nuestra seguridad y la seguridad de todo el mundo porque al final si montí en el tren a los viejas que él vaya claro porque al final queréis o no el tema de los trenes aunque a la Marshall le enfade es lo más común y de hecho si el malandro el 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 chico chica fugitivo fugitiva forajido forajida que decida hacer esto realmente es lo más lógico desde luego el tren no se va a cansar como el caballo y al tren no le puedes matar de un tiro lo malo que en efecto como le han pasado nosotros o al menos yo haciendo una mirada rápida sabemos cuáles son sus paradas y cuáles son las vías que pueden pillar al final al final es jugar un poco al gato y al ratón sabes si porque si van en el tren solamente pueden solamente pueden ir por un camino mientras mientras que uno vigile que no se bajen del tren el camino siempre va a ser el mismo quitando algún cambio de vía y realmente ya está bueno pues ya lo hemos tenido como enseñanza lo que ha ocurrido también cuando pero también que no se han subido también el tren demasiado rápido sí porque en teoría era minuto un minuto no un dos creo me parece pero si no andra diez segundos me cago yo estaba contando de hecho diez segundos ya y se ha subido al tren yo yo estaba yo empecé a disparar y escuché a la marcha y a lo lejos vamos y yo ¿qué pasa si está subiendo al tren? no cara a ver una vez que ellos mismos han roto su juramento que más lo he dicho con la siguiente metemos una dinamita al vagón y ya tampoco perjudicar no no eso sí tampoco perjudicar a los posibles rehenes que haya en el propio tren bueno era el de atrás ese era el de el de el de la vez pero ya me entiendes hola 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 también salía de menos la diligencia que sí que ya sabe porque salía de menos la diligencia sí de bala y arroz imagínate señorita no mi sombrero ¿dónde es? muy buenas ¿por qué hablo con la buena? ¿qué es? yo sé por qué lo oí a vos cantar bueno con el hombro mira mira no me voy a enfadar porque yo te pego un tiro o sea también te digo recuerda ojo por ojo diente por diente y nos quedaremos todos ciegos ten cuidado pero como me has pegado tengo practicado la hostia con el hombro cuando estoy atado ¿sabes? hostia pero si me ha dolió la tripa imagínate joder en fin bueno pues la marshal dice que se va a descansar tú ¿qué vas a hacer? tomas yo creo que también sobre todo vale madre mía mira que pedazo de barco ¿no? sí puedes hacer si quieres las misiones de caza de recompensa vale no sé si habrá misiones pero puede ser yo creo que no habrá ninguno yo creo que tampoco pero a lo mejor ahí yo he visto a varios un traer gente yo soy el único por eso os voy a decir una cosa y siento interrumpir como esté haciendo cuentas en el libro o mirando las cosas de las documentaciones y tal y me venga el señor cantante con sus canciones le voy a decir entra para adentro te pago unas monedas y ya quédate a ver a ver que sí ay dios mío y ahora tengo que buscar a un hombre que ni sé cómo se llama pero sabes cómo es ¿a qué? buscando para qué lleva una chaqueta azul chaqueta azul la azul claro azul oscuro azul oscuro y un caballo abierta abierta como por capas abierta por capas porque hablé con él porque hablé con él de jugar una partida del blackjack pero como que estoy muy cansada y quiero irme a descansar y claro no le he preguntado su nombre creo que me lo dijo pero me he olvidado de su nombre a ver a muy malas en cuanto me ponga a patrullar un rato si lo encuentro le he comentado algo a ver si está ponemos con un lazo y te lo traemos ya está claro o lo que tenéis esta mañana ya está lo dejamos ahí metido ahí encerrado para mañana por la mañana lo tienes ahí claro te imaginas básicamente ay dios mío quita quita que nos lleva a juicio voy a voy a voy a dar una última vuelta a ver si le veo y si no le veo me voy a descansar tengan buenas noches chicos igual venga que mierda me mete mi hermano puedo ir a tela quiero acercarse a ver el barco venga si porque jode si mi patrón no me iba a regañar antes ahora sí el barco lo dejé ahí no lo puedo mover no me jodas como que no bueno de allí el de a a ese hombre de allí del astillero que lo guarda ah lo guarda claro que pasa se le han callado ahí o que si parece ser ya decía yo ya decía yo que la cola estaba estaba muy levantada tampoco anda es esto bueno parecía que así es bastante grande eso si anda bastante de aquí a Sandineter da poco bastante barco grande yo también tengo esta normalidad joder y tienes hasta hasta por si tienes un problema una barquita si ah pues bien vale que el pobre puede hacerlo joder le voy a preguntar si se me ha encargado o algo si no te preocupes pero que ha pasado se han callado o que es que haz de cuenta que salí de la puerta y ya no pude empezar para manejar ah bueno si claro pero que bueno porque si estuviera aquí ya me hubiera engañado joder joder ni le he dicho lo del tren y te imagínense ahora en plan bueno pues pasó esto y por cierto te acuerdas de tu barco y aparte ese es nuestro barco cualquier cosa de todos modos ya sabe donde estamos enséame tu barco bueno acabo de guardar pero a ver venga no 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 perdón perdón bueno yo voy a descansar vale yo no tal que va a pasurlar saludo bueno bueno buenas cuídate 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 si no veo mucho movimiento también me iría a descansar perfecto a ver si mañana podemos dar alguna clase que otra si la de la marshal o si usted puede si todo depende de lo que la propia marshal diga si me permite hacer cualquier cosa claro eso lo comentaré bueno que tenga buen servicio venga descansa pues a ver si te veo por aquí di séptico estaba el caballero que llevaba como vestimenta patrullaje caballero sacado vamos a dar dos vueltas vamos a ir a bueno es que estamos solos estando solos no me fío de hacer mucho movimiento hostia yo es la primera vez que que roleo de agente de la ley en red dead yo en GTA lo he hecho varias veces pero me va a costar no hablar en código va a costar incluso la jerga de los años 20 ahora mismo yo en GTA si un montón de veces en GTA todo lo que sea defensa lo he hecho a ver serif es un poco más underground ¿sabes? que bloquee se me veía extrañido un poco ¿eh? lo he hecho un rally tío con coches por lo visto solo que yo he llegado tarde con coche ¿no? El y yo. Ese es mi personaje, si te das cuenta, mi personaje es el que ha tirado pa'lante en todo momento, solo que yo es el primer día, con lo cual por ahora me tiran apartado. De hecho, eh... Buenas. 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 Igual. Buenas. Vuelvo al mundo, Ciudad. Un fuerte al Perfegeu. Otra vez. Ay chưa, vay a la Estad. De resa. Porque quieras o no, mira mi personaje como es, tío, mi personaje parece que te vaya a partir la pierna en cualquier momento, a ver si puedo, o sea, mira este maromo, ¿sabes? ¿Qué? ¡Gracias!